Esta imagen que tiene la particularidad, que tiene el rostro mirando hacia el cielo, en la procesión va adelante, nos va conduciendo como diciendo, bueno, acompáñenme en la mirada hacia Dios, porque Él es el norte de nuestra vida, Él nos guía en el caminar por esta tierra. Realmente muy contento de estar un año más aquí en Villa del Tránsito. Una de las particularidades que tiene Villa del Tránsito es que la localidad es muy pequeña, pero atrae fieles, devotos de todos lados, como otros puntos, ¿no? Como Arroyito, La Merced, como Plaza de Mercedes, obviamente como la Villa Concepción. Villa del Tránsito es uno de los pulmones marianos de la diócesis, por eso siempre quiero estar presente, no quiero faltar a esta fiesta, porque es un momento muy importante para la vida de nuestro pueblo, para la fe, y para la fe y el amor a la Virgen que está en el corazón de nuestra fe cristiana, ¿no? Bueno, le tengo que preguntar sobre esta semana difícil que estamos viviendo como país, ¿no? Sí, claro, una vez más estamos viviendo un momento de zozobra, al parecer por los signos que hoy daban nuestros dirigentes, sobre todo el presidente y Alberto Fernández, que fue el que llevó la mayor cantidad de votos en las PASO, han dado señales de un acuerdo de alto contenido de magnanimidad ciudadana, es fundamental, porque si miramos el derrotero de nuestro país, los ciclos inflacionarios significan más inflación, cada vez más pobres, y los pobres más pobres. Por eso los obispos reunidos decían, apelamos a la magnanimidad de los dirigentes, pero pensando en el bien común, especialmente de los más pobres. Por mi parte yo añado que nuestra democracia tiene todos los instrumentos para que salgamos adelante, ¿no? Se escuchan algunas voces de adelantar las elecciones, eso no puede ser, tenemos que llegar al 10 de diciembre, porque somos un país que le ha costado mucho conquistar las instituciones democráticas, y esa firmeza de las instituciones es parte de lo que tenemos que cultivar para solucionar también estos otros problemas. Hay tantos fieles que están mirando al cielo esperando, no sé, la esperanza, ¿no? Sí, la esperanza cristiana no nos falta, porque es la seguridad de que no nos va a faltar la asistencia del Espíritu Santo en todos los momentos, también en estos momentos más oscuros. Pero también es el estímulo, el desafío, de que los que tenemos alguna responsabilidad pongamos al servicio del bien común, haciendo primar el interés común sobre el interés particular al servicio de todos nuestros propios carismas, nuestras capacidades, nuestra riqueza. Esa es la magnanimidad, a grandeza de alma para pensar más allá de los propios intereses. Digamos, la insensibilidad parece que está flor de piel de parte de los políticos, ¿no? En algunos, yo creo que hay como que uno advierte que están como en una frecuencia de onda distinta al de la sociedad, ¿no? Pero no solo los políticos, porque yo no soy analista político, pero creo que si miramos lo que decían las encuestas, lo que ocurrió realmente, ahí hay una falla grande de lectura de la realidad muy profunda, del sufrimiento de muchas personas, ¿no? Tal vez en la zona nuestra, que es una zona relativamente rica, no se ve tanto, pero se ve, hay que estar atentos. En otros lugares de nuestro país, las grandes ciudades, los grandes bolsones de pobreza, esta recesión y sobre todo la inflación, que parece no poder ser detenida, está golpeando fuertemente la vida concreta de las familias, el empleo. Yo creo que conectar con eso a todos nos hace bien, y especialmente a los dirigentes, que son los que tienen que poner los medios, esa es su vocación para construir la justicia, ¿no? Vinimos con todo el pueblo de tránsito y la zona a pedirle a la Virgen María que nos ampare, que nos guíe y que dejemos nuestras mezquindades. A cada uno de nosotros, no solamente me refiero a los dirigentes, sino que la patria la hacemos todos y, bueno, el resultado lo vamos a tener. Pero yo le pido a Dios y a la Virgen que nos guíe por el mejor camino. Nosotros estamos como paralizados porque no sabemos para dónde mirar, qué analizar y qué razonar, pero nos queda hasta un tiempo a ver qué pasa, darle tranquilidad a la gente y esperanzas de vida, ¿no? No vemos las horas que llegue el 27 de octubre para que se decida y tenga que asumir y conduzca el país de la mejor manera posible, sin egoísmo y pensando de una vez por todas en el bien común de la gente a todos niveles, no solamente en el que más tiene, sino en la clase media y en el pobre, que hay que mirarlo de una forma equitativa y realmente ahí se ve la necesidad. Y la vemos todos los días. ¡Gracias! Viva la Virgen, viva Nuestra Señora del Tránsito.